Música Amigos, nuevamente desde Lima, capital del Perú, esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido Ingeniero Celso Sotomarino. Muy bien, es un placer estar de nuevo frente a ustedes para seguir hablando de nuestro tema favorito, la minería, y es una cosa que algunos quisieran ver como un imposible, su desarrollo. Así es, queremos hacer un comentario sobre lo que ha sucedido en Abancari, Ingeniero, a raíz de este foro internacional, el cuarto foro internacional descentralizado sobre realidad, oportunidades y perspectivas del agua en la macro región sur, ahora desarrollado con rotundo éxito en Abancari, donde lo importante es que las autoridades y el público, que ha sido muy diverso, desde regantes, desde mineros, desde estudiantes, desde docentes, público en general, se ha habido un público variado y que se ha ido contento. Parece que pocas veces han escuchado el nivel de profesionales con que se ha llevado y multidisciplinares, por ejemplo, estaba Absalón Váquez, un experto en temas de riego, de cosecha y siembra del agua, que ahora el gobierno lo ha dado como política de Estado. Ese es uno de los inventores. Imagínense, un PISTI, el doctorado. ¿Ves? Se ha tenido Ángel Espinar, de Buenaventura, un experto en cosas de hidráulica. Así mismo, el ingeniero Julio César de la Cruz, que es un experto en riego, tecnificado, que es de la localidad de Abancari. Hay un docente de la Universidad de Tacna, que ha dado el ingeniero Morales, que realmente ha dado una... Son productores investigadores, por cierto. O sea, no son simplemente profesionales que van a repetir algún estudio, no. Han ido, profesionales que han ido a entregar su investigación, resultado de su propio expediente. Es como también el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, igual con sus expedientes. Y aparte, presentó un boletín, o sea, es producto de la investigación, evaluación integral de la cuenca del río Mariño a la calla prima, para prevención de desastres de origen geológico y geohidrológico. Entonces, el ingeniero César le ha ido a entregar una información muy valiosa, que lo han sabido apreciar y que quieren que se repita. Eso es lo que realmente, y no ha habido ningún... Cuando la ciencia y el conocimiento se imponen, no hay especulación, no hay motivo de ninguna controversia. En general, el foro este del agua, de Abancay, yo tenía mucha esperanza de que fuera muy exitoso. Sobre todo por el ímpetu que las autoridades de Abancay, el gobierno regional, etcétera, le pusieron a amparar ese evento, a aportar, promoverlo lo más posible. Lo que yo sabía es que iba a haber tal calidad, tal cantidad de dispositores y calidad de propuestas. Creo que lo que ha ocurrido en Abancay es ejemplar. Ojalá otros departamentos del Perú se contagien, para llamarlo de alguna manera, de ese tipo de motivación. El Perú se lo merece, realmente. Yo creo que Abancay, con estas autoridades en lo agrario y a los desarrollos mineros que están produciéndose ahí, va a poder tener un futuro muy promisor, que ojalá otras personas en el resto del Perú, y especialmente gente como el presidente regional de Arequipa, que es una persona increíblemente ciega, terca, torpe y empeñada en procurar detener todo lo que sea minería. Ni siquiera sabe por qué. Es simplemente una persona necia que se impone, a la cual la gente le da sus votos, los juicios en las elecciones, y le permite tener la influencia que está en muy malas manos, en manos de ese cáncer. Así es. Entonces, esta actitud de las autoridades de Atuima, su gobernador, el licenciado Altasar Lantarón, el ingeniero Sergio Mesa, que maneja, dirige el proyecto Pro Desarrollo, es realmente, como usted dice, ejemplar. Esto tenemos que difundir, que conozca hasta el propio gobierno, porque acá ellos promueven la integración, pero en base a hechos, a conocimientos, a sustentos. Acá no simplemente, como usted dice, el cáncer de hija no dice sin saber por qué dice no. Y el gobierno da su atención. El cambio de un evento como este, el magnífico, constructivo, que ofrece una cantidad de expectativa enorme para todo el Perú. ¿Cuántos representantes del gobierno hubo? No, de esa parte sí estuvo el Ministerio de Energía. ¿El gobierno central? Ah, no, el gobierno central no. Después estuvo el Ministerio del Ambiente y el INGEMET, lógicamente, que es del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Claro, eso merece toda la atención del mundo, ese evento. Así es. Toda la atención. Entonces, esto, la otra etapa es que se difunda, se va a conocer, este, estos logros, y este ejemplo, y esta forma de hacer política constructiva de interés y de provecho de toda la población y integración con propuestas. O sea, acá, propuestas pero sensatas, propuestas con conocimiento, no propuestas pues descabelladas ni idealizas, ¿no? sino basado en la ciencia y en la tecnología. Es lo que han llevado estos, este, grandes profesionales a Purina. Entonces, realmente es un buen ejemplo y es un modelo que tienen que seguir, se tienen que replicar a nivel nacional. Antonio, ¿qué es lo que vamos a pensar sobre replicar este tema? En otras regiones del país, hay que provocar hacer una investigación en todo el país sobre la actitud de los gobiernos regionales para escoger de acuerdo a eso o llegar donde los que son más flexibles a entender o, si no, también puede ser lo contrario, llegar donde hay que ser más combativos para convertir opiniones negativas en positiva. Así es. Entonces, el tema es, ahora, ingeniero, cómo enfrentar a esta corriente que hace 20 años, ¿no?, está minando tremendamente al país. Por ejemplo, usted tiene experiencia. Ahora nosotros, uno de los grandes, de las grandes decisiones en las últimas dos décadas de desarrollo o tres décadas de desarrollo económico, ha sido la energía. Si, 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 este, malvita, si todos estos, este, seudizquierdistas hubiesen tenido éxito, ¿qué sería del país? porque ahorita nosotros tenemos la energía más limpia y la más barata y eso ha contribuido a la, a bienestar, a la tranquilidad de la población en cuanto a su, a su vida diaria. Eso por la estructura geológica del Ande, ¿no?, que hay caídas de agua en abundancia y pueden haber muchas más. Hemos estado explotando aquellas que son caídas naturales y no todas hay muchas más. Así es. Pero la opción de crear caídas muchísimo más grandes en algo largo de todo la latitud del Perú en todo el Ande para atravesar el Ande con túneles y traer agua desde el flanco oriental de la cordillera donde sobre el agua hacia el flanco occidental donde falta el agua con el beneficio de las caídas que se pueden producir puede hacer que no solamente el actual 43% de la producción de energía podría hacer valer varias veces ese 43%, varias veces de esa cantidad y decir que ahora se está generando en forma limpia la naturaleza económica. y otro es el gas yo me refería al gas de que este malvito y todos los euros izquierdistas se oponían a su aprovechamiento. Ellos a veces cuando se trata de lo conceptual ni vale la pena tomarles en cuenta porque lo único que hacen es buscar el inventario de las cosas para ver si ya están oponiéndose a todo todavía les falta. no importa para decir un buen asunto o mal la oposición política es su negocio eso es lo que tratan de hacer como relevancia para postularse en procesos electorales como si fuera necesario perorar estupideces hacia el público para poder obtener votos porque eso habla muy mal del votante no habla mal de los necios los necios todos dan su papel los que están equivocados con los votantes. Así es entonces se tiene que seguir haciendo este tipo de educación descentralizada porque definitivamente a alguien que le hagas entender una cosa y que es positiva y real y probable es difícil que le cambie entonces que votante vota como lo impresionan que lleve a votar los izquierdistas manejan la orientación de votos en base a torpezas que impresionan pero y el resto del público eso que se llama derecha eso que se llama industria comercio minería todo lo que mueve la economía y ese lado no tiene argumentos no tiene simplemente no los quiere usar simplemente se convierte en cómplices de la estupidez o esa acción eso es lo que para mi es más llamativo y más impresionante porque donde están ubicados los que hacen izquierda ya se sabe pero y los demás los que conducen el país los que elaboran el progreso del país esos que dan trabajo y que dan la opción de progresar la opción de mejorar el meta la opción de crear evoluciones positivas en todos los sectores eso no tiene nada que decir a los negocios electorales es posible que no les importe es posible que no se preocupen de tener candidatos siempre en todos los negocios electorales y en todas partes esa es la parte que para mi es más difícil de entender porque por lo menos los izquierdistas tienen una meta clara quieren ganar fuerza política pero y los otros que tienen intereses económicos que son lesísimos y reales no son nada de caminando esos no quieren ganar fuerza política esos no quieren siquiera garantizar que sus inversiones se desarrollen en seguridad ¿no te parece que es más absurdo que el accionado de la izquierda es el accionado de la derecha? así es el gran problema ingeniero es de que hay demasiada ignorancia ignorancia desconocimiento pero sabemos pero ¿quién la propicia? entonces el propio estado está en ese en ese espacio de la ignorancia ¿por qué ingeniero? por ejemplo ahora la solución que está dando el gobierno para reactivar la economía es al revés de lo que usted plantea o que la lógica plantea o sea está utilizando recursos del estado o sea ya empieza el error primero van a gastar miles y millones de soles en obras de inversión pero del estado va a ir mal eso y van a ir a préstamo luego de préstamo van a ganar entonces cuando eso no ellos tienen que promover la inversión privada como usted dice hay miles y millones de dólares y el gobierno ahora está el país tiene todas las garantías para que puedan venir inversión extranjera ¿cuántos quisieran venir? y no utilizar nuestra caca exigua fiscal y el gobierno mientras tanto la minería el desarrollo de la minería es problema de la minería pero que no es problema del peso de la minería y el político o el presidente que se desunica sobre estas cosas simplemente es el fruto de un error no debería de estar donde está por eso me alegro que mis caras se vayan ya es bueno que se vayan pero yo quisiera estar seguro de que no piense volver nunca más así es entonces hay que ser toda una educación política una educación general del país porque el problema es desde las altas esferas hasta el peruano de a pie como dicen ¿no? entonces el problema es de educación hay que educar en todo aspecto político educación productiva de todo tipo entonces definitivamente es una gran tarea por eso que se elige fácilmente a cualquier que sea pecaña cuando lo vemos dicen gobierno no impondrá la tía maría la tía maría jajajaja pero hasta cierto punto lo entiendo porque no tiene por qué imponer eso debería ser una verdad evidente respecto a la cual se puede persuadir no se le dice imponer pero si le das el campo libre a buscarse chica para que sigan haciendo ellos entonces el gobierno pierde el derecho de decir no impondremos no impondremos a las malas pero eso debe ser impuesto y para eso hay argumentos razonables ¿por qué no los usan? no tienen gente apta para para defender esos argumentos son siempre mal defendidos son todas las veces perdedores es así y hay que seguir viendo este espectáculo eternamente y los mineros que lo demás me llama la atención no hacen tampoco mucho por eso eso es lo más contradictorio así es ingeniero en ese esta dichotima hace 20 años estamos nosotros ingenieros porque ni las empresas los huelen el Estado huelen un crimen huelen un crimen porque habíamos podido tener varios varios puntos el desarrollo del PBI y Perú debería tener un desarrollo equivalente al que tuvo Chile o superior o superior no es riesgo definitivamente entonces ¿y por qué no lo tenemos? porque hay tantos uno este nuevo este nuevo sendero de estas ONG super milloneras una conflagración política politiquera que hay del Estado del Minero ¿por qué no intentamos un foro en alguna parte? no en materia del día del Minero esta evaluación de estos 20 años señalando quiénes son cuál es su ideología qué perjuicio han hecho porque nosotros conocemos quiénes son y cómo actúan yo quiero yo quiero tener tribuna en ese evento así es para explicar la teoría la teoría de la estrategia en el gobierno para que no se nos ha hecho esa voluntad quiero estar ahí quiero representar esa vez sí con con más gata con más fuerza la estrategia que nos puede conducir hacia mejor de las cuales ya casi me da vergüenza de seguir hablando hablamos de este y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo todo el tiempo buscando que se puede mejorar pero la realidad refleja lo que decimos pues con 2% o 3% de crecimiento del PBI cuando debería ser mucho más 8% pero desde atrás deberíamos de haber tenido 3, 4, 5 puntos más alto y donde estaríamos si en 30 años hubieran tenido 3 puntos más del PBI donde estaríamos en el trato como país bueno a lo mejor aguantando ataques de maduro como los pobres chilenos ¿no? ¿y otra vez por qué? porque los chilenos se los están comiendo los ataques de maduro sabiendo de dónde vienen sabiendo que cuál es el origen sin darle respuesta al punto de partida de la infamia a la cual está sometida Chile pero esa es una actitud de esta generalidad no es el pasivo ante la ignominia y ante la maldad eso ingeniero está relacionado con estos temas que en los 20 años que se va a analizar en este foro está íntimamente relacionado bueno entonces ya en la parte final analizaremos los detalles de las informaciones porque está relacionado con los comentarios que hemos hecho entonces en nuestro programa también vamos a tener como siempre los especiales del Instituto Ingeniero de Minas de Perú de LUME en Acción y vamos a presentar la segunda entrega del foro internacional descentralizada sobre la guerra organizada en Alancay en esta oportunidad se van a presentar los pasajes de la presentación del boletín de que presentó Ingemet en Alancay y así mismo la primera conferencia magistral que dio el ingeniero Ángel Espilar de Compañía de Minas Buenaventura con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa Amigos continuamos con su programa Minería y Energía en Acción y a continuación presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Durante sus 75 años el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera el Instituto se debe a sus asociados a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional también contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas en Perú Min uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería se reúnen profesionales autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos en ámbito minero en el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria así como sus desafíos y oportunidades el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú además ofrece a sus asociados un cómodo espacio de encuentro y una infraestructura de primer nivel uno de los propósitos de nuestra gestión fue posicionar al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú como un ente técnico y de prueba reputación con ese concepto hemos generado contenidos propios y asimismo encargado estudios técnicos en temas de actualidad lo cual nos ha conducido a fortalecer alianzas con el mundo académico y con los medios de comunicación todo lo cual nos ha permitido un diálogo más constante y fluido con la opinión pública incidiendo especialmente en temas relacionados a la actividad minera y al desarrollo del país esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad y con ese reconocimiento promover visiones de desarrollo a largo plazo así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales difundiendo temas de actualidad experiencias y la historia de la actividad minera y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios son 75 años en los cuales el Instituto de Ingenieros del Minas del Perú ha respetado y ha seguido sus principios fundacionales y gracias a ello se ha ganado respeto de los diferentes estamentos del país tenemos que también ser representantes de la industria entendiendo que es la industria minera la que va a sacar del país su desarrollo y finalmente con el mismo instituto tenemos que ser lo sostenible económico viable ser la voz de nuestros miembros pero también ser aquellos que traen los puntos a debate es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza a dinamizar el empleo y las cadenas productivas vale decir a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio que ha logrado que ha logrado las acciones de las zonas y las cadenas de las zonas en nuestro siguiente bloque presentamos Peruvín en Acción 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 Peruvín en Acción